Hoy mismo voy a recomendaros no uno ni dos, sino tres juegos de Roblox Sé que muchos de vosotros estáis de vacaciones, tenéis mucho tiempo libre Eso significa que en ocasiones os podéis aburrir, no sabéis qué hacer, no sabéis a qué jugar de Roblox Pues bueno, no os preocupéis porque hoy os voy a recomendar tres juegos Estoy seguro que al menos uno de ellos os va a gustar y os vais a poder viciar Tengo que decir que para mí era más fácil hacer tres vídeos, cada uno de un juego, tres vídeos Más visitas, más dinero Pero ya sabéis que mi intención en este tipo de vídeos es haceros lo fácil, que los vídeos sean útiles En este tipo de vídeos no son tan importantes las visitas para mí Sino aportar valor, que sean vídeos de calidad, que os sean útiles a vosotros Por eso prefiero meter en un vídeo los tres juegos, sí, tendrán menos visitas Ganaré menos dinero, ganaré menos suscriptores Pero eso da igual, no pasa nada porque sé que uno de esos juegos al menos os va a gustar Y os vais a poder viciar en esos momentos de aburrimiento total Y el primero de ellos es este que estáis viendo aquí, se llama inglés o español Este juego sale de un meme que ya habréis visto muchos en TikTok en el que alguien le pregunta ¿Inglés o español? Y si dices español, te dicen la pregunta que español te dice Por ejemplo, el primero que se mueva es nook Entonces te tienes que quedar quieto Bueno, pues este juego consiste en eso Vale, como veis vamos a hacer diferentes minijuegos O sea, cada partida es totalmente diferente con mapas totalmente distintos ¿Qué pasa? Que en un momento de la partida, bueno, en uno, en dos, en tres o en cuatro momentos O sea, cuando le dé la gana al juego Nos preguntarán, ¿Inglés o español? Y ahí nos tendremos que quedar quietos porque si nos movemos nos pasará algo Eventos totalmente aleatorios Hagas lo que hagas Por ejemplo, primer minijuego Ah, vale, un minijuego simplemente a la hora de pegarse con una espada Quien consiga más muertes, gana Vale, perfecto, pues lo único que tenemos que hacer es Intentar matar a la gente Y te quedas quieto Porque ahora te dicen Quien se mueva primero es expulsado O sea, quien se mueva primero te echan del juego Ahora, ahora, ahora Este juego la verdad es que es muy divertido Porque va con la variante esa No me he cargado a nadie y me van a matar a mí ¡No! ¡No! ¡Quién se mueva primero es ciego! ¡Acabo de aparecer! ¡No me he dado cuenta! ¡No! Que no veo nada Está la pantalla borrosa ¡No me puedo cargar! ¡Me he cargado a uno! Creo que me he cargado a uno No lo sé Es muy difícil el juego Spanish, ¿te quedas quieto? Vale Quien se mueva primero salta más alto ¡No! Pero esta es buena ¡Esta es buena! Me tenía que haber movido Quiero saltarme más alto ¡Claro! ¿Cuántas muertes llevo? Pero este juego es muy difícil, ¿no? Quien se mueva primero se hace más grande Pero que no me he dado cuenta, ¿no? Quería hacerme más grande Vale Hay que matar a alguno Hay que matar a alguno Vale A este nos lo cargamos Perfecto A esta Nos lo cargamos ¿Cuántas muertes llevamos? Dos solo Vamos a quedar muy mal Vamos a quedar muy mal No, 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 no No me matan Y ahora nos dicen en qué posición hemos quedado Fatal Bueno, tercero No hemos quedado tan mal, ¿eh? Hemos quedado tercero Vale, siguiente juego Memoriza el camino Dice, bienvenido a Memoriza... Es como un laberinto Vale, pero va desapareciendo O sea, tienes que memorizarlo Porque va desapareciendo el camino Esto es difícil Vale Siempre está la premisa de inglés o español Vale, 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 vale Recto, recto, recto No sé hasta dónde voy a parar Voy a parar, no sé Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Es por aquí Vale, cuidado En 80 segundos termina la ronda Vale Tiene que volver a aparecer Pero mucho cuidado con lo de inglés o español Siempre hay que estar pendiente con lo de inglés o español Vale, vale, quieto Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Quien se mueva primero se congela Vale No hay que moverse Mira, uno se ha congelado por moverse Y ahora sí Vale, vamos a esperar a que salga el camino Ahí lo tenemos Rápido, rápido No, 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 no No me acuerdo, no me acuerdo Es por ahí, es por ahí, es por ahí No voy a llegar primero Vale, creo que es por aquí Es recto Vale, vamos a seguir a este Inglés o español Nos quedamos quietos Y ahora, ¿eh? Quien se mueva primero explota ¡Wow! Mira, han ganado dos Han ganado dos, pero han explotado ¿Les contarán la victoria? Ojo, ojo, ojo Porque a lo mejor no les cuenta la victoria A lo mejor no les cuenta la victoria O sí No lo sé No lo sé No lo sé El caso es que hemos quedado, ¿eh? Ah, sí les cuenta Hemos quedado cuartos Fijaos, aquí sale Vale, siguiente minijo Y es un ovi Bienvenido a la carrera de lava Es un ovi O sea, un ovi pero con lo de English or Spanish Pero este ovi es enorme Hay que llegar hasta ahí Vale, vale, vale Rápido, 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 rápido Pero espera, 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 vale Te puedes ir saltando Es lo más seguro ir saltando Vale, y además hay doble salto No me había dado cuenta que había doble salto, ¿vale? Cuidado con English or Spanish Vale, mientras sale la barrera de English or Spanish Te puedes quedar quieto Quien se mueva primero explota El primero ha explotado, ¿eh? El primero que va tan rápido se ha movido Perfecto, vamos primero Vamos primero Ahora hay que asegurar Hay que asegurar simplemente No sé si esto lo marca como un checkpoint Pero vamos a asegurar todo lo que podamos Eh, de esto se cae alguno English or Spanish, ¿vale? Nos quedamos quietos Nos quedamos quietos Quien se mueva primero se vuelve ciego No hay que moverse No hay que moverse, no hay que moverse Vamos primeros, ¿eh? Es lo importante Vale, lo que pasa es que es larguísimo el lobby Dará tiempo en 85 segundos No hace falta pasar esto Vale, cuidado ahí No hay que morir Eso es Incluso Spanish Hay que apurar al máximo Ahora sí, nos quedamos quietos Quien se mueva primero se vuelve más pequeño No sé si es bueno o malo volverse más pequeño Vale, va por ahí, ¿eh? ¡Uh! Hay uno que va súper rápido ¿Cómo va tan rápido? A lo mejor pequeño te haces más rápido No lo sé Pero hay uno que viene muy, muy, muy rápido Vale, 60 segundos Es que no sé si da tiempo ni a terminar el lobby Vale, lo tenemos por aquí Lo tenemos, lo tenemos Pasamos, pasamos esto Hay que intentar a ver si me da tiempo Pasar antes de Incluso Spanish Vale, pasamos ¡No! ¡No, no, 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 vale, 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 vale Iba a tocar el siguiente checkpoint Pero es que 44 segundos Es que no sé si da tiempo Vale, hay que quedar ¡Primero! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, de aquí saltamos aquí Y eso es que me estoy saltando muchas etapas, ¿eh? Con el doble salto me estoy intentando saltar muchas etapas Vale, de aquí Aquí, eso es De aquí Vale, no me salgas ahora No me salgas ahora Incluso Spanish No me salgas, no me salgas, no me salgas Perfecto, 24 segundos 23 Lo tengo Ahí está Bueno, no sale, no sale Ya no sale porque si no, no da tiempo, ¿no? 17 segundos Llegas muy apurado, ¿eh? Fijaos, 13 segundos y hemos ganado Hemos ganado pero de sobra O sea, de sobra ¿Qué es esto de inglés o español? 300 Robux ¿Quieres...? Ah, es para decirlo yo Sí, 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 sí Lo compro Lo compro ¿Y esto ahora lo puedo usar yo? He quedado primero por mucho, ¿eh? Mira, 77 monedas Vale, siguiente minijuego ¿Esto qué? Bienvenido al rey de la colina Vale, hay que quedarse aquí el mayor tiempo posible, imagino, ¿no? Quédate en la zona para ganar puntos Y empuja a otros jugadores fuera de la zona ¿Vale? ¿Pero somos chiquititos? Ah, no, 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 no Ah, empujar Mira, activar Incluso Spanish O sea, le doy aquí Incluso Spanish Se vuelve más lento, más lento Incluso Spanish se vuelve más lento ¡No! ¡No! Me han echado, me han echado ¡Necesito ganar puntos! ¡No! Y encima creo que me voy a volver más lento ¡Uy! No estoy ganando puntos, no estoy ganando puntos No, y encima me he vuelto más lento ¡No! Cómo me eche ¡No, no, 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 no! Empuja, 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 empuja Hay que empuja Ya se me ha quitado, ¿eh? Vale, eh, no No, 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 no Quiero usar el Incluso Spanish Quiero usarlo otra vez No, vale Lo tengo, ¿cuántos puntos llevo? 15 puntos El primero, 24 ¿Quién es? Hay que echarle, hay que echarle al primero Es este, es este, es este Hay que echar a ese Hay que echar a ese No, 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 no Estoy perdiendo muchos puntos Estoy perdiendo muchísimos puntos Vale, 32 Incluso Spanish, vale Me quedo aquí, quieto, tranquilo Quien se mueva primero recibe un ataque arcoiris No sé si eso es bueno o malo Vale, hay que echar a ese Hay que echar a ese Vale, eh, ataque arcoiris ¿Qué es esto? Se te vuelve toda la pantalla así Vale, 32 puntos No está ganando puntos Le hemos echado 40 puntos No está ganando puntos No, yo tampoco Ahí está 35, me estoy acercando al primero Es que no veo Con esto del ataque arcoiris lo veo Vale, incluso Spanish Vale, ahí está ¿Qué es? Eh, se hace más grande No, 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 no Encima se ha movido Y claro, me ha hecho moverme a mí 48 puntos Este es el primero Este es el primero Hay que echarle Hay que echarle Al del gorro Al del gorro Al del gorro Vale, fuera Pero claro, es que pesa mucho ahora Hay que echarle 54 Estamos a falta de 3 puntos, eh Vale, me voy a quedar a su lado Ahí está Quien se mueva primero recibe un terremoto ¿Cómo quiere un terremoto? No quiere un terremoto Vale, ahí está Hay que echar a este No 68 No voy primero, no A este, a este, a este Este es el que va primero 70, 67 En Luf, en Luf ¡Mírale! Se ha quedado aquí en Luf Se ha quedado aquí en Luf No me lo puedo creer Se hace más pequeño Hay que echar a ese No, no Estoy perdiendo mucho Estoy perdiendo mucho Me he caído Me he caído No, me lo puedo creer Es que de pequeño lo puedo No puedo, no puedo Mira, mira el Luf Hay que echar al Luf Hay que echar al Luf de ahí No Bueno, quedo tercero No está tan mal He quedado tercero No está tan mal Creo que este juego Para pasar el rato Puede estar muy guay Muy divertido Pues bien, vamos con el segundo juego Tengo que decir que este juego Es el típico juego Que juego fuera de cámara Porque obviamente yo juego a Roblox también Cuando no grabo juego a Roblox Porque me gusta Roblox Pues este juego lo he jugado mucho Pero nunca lo he subido Y he dicho Oye, que mejor momento para recomendarlo A mí me divierte Como veis en la tabla de clasificación Tengo tres victorias Y ya he eliminado a 27 personas En todo lo que llevo jugando Lo único que tenemos que hacer Es recorrer esto Y pintar como veis Se colorea el pelo de nuestro color Así hasta llegar a la corona Lo que podemos hacer también Es robar el color a algún usuario Por ejemplo a este naranja Le robamos el color Para que no haga tantos puntos Que el naranja aquí arriba Se le ve por donde va También lo que podemos hacer Es destruir a un usuario por completo ¿Cómo? Pues muy sencillo Vamos a acercarnos ¿Cuál es el usuario? Es el de azul El de azul que es este de aquí al fondo Hay que ir a por el de azul Pero está muy lejos Vamos a hacer una cosa ¿Me voy a reiniciar? Vale, no hace falta, ¿eh? No hace falta, no hace falta reiniciarse Porque ya le están bajando Están robando mucho color del de azul Allí al fondo Está bajando Pues a este juego Tengo que decir que juego mucho Fuera de cámaras Cuando no sé qué jugar a Roblox Es algo que me divierte mucho Sobre todo el intentar ir a por otros usuarios El trolear Mira, se ha dado cuenta el de azul Y viene a por nosotros O sea, le estamos quitando colores Si pasamos por su camino Como ha hecho él Plota Con lo cual tenemos que tener cuidado Que no pase por nuestro camino Ahí vamos a intentar Pasar por su camino A ver si podemos Es que si pasa por el camino Antes de... Uf, uf, uf Llega la tensión Llega la tensión Llega la tensión Vamos a poner una bomba Porque la bomba también sirve La bomba también sirve Si explota la bomba Él se va afuera Explota Uf, casi le pillamos Vale, ahí hemos coloreado muchísimo Como ve Perfecto Y si le pillamos camino afuera Explota Habéis visto Se puede trolear a muchísima gente Tenemos un montón ganado Tenemos que seguir coloreando ¡Se ha tirado ese! ¡Se ha tirado una bomba! ¡Está loco! ¡Mira todo lo que le va a colorear la bomba! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! La que ha liado ¡Bueno, la que ha liado! Vale, pues yo voy a tirar una bomba nuclear Voy a tirar una bomba nuclear Me da igual pagar ¡Hala! 800 robus ni de broma No los pagó No los pagó Mira ese, ¿a dónde va? Se ha motivado, se ha motivado Vamos a explotarle ¿Dónde va? Este tipo de usuarios no saben jugar Porque yo ahora paso por aquí Y explota Fijaos, mira cómo va a explotar Ahí está Fuera Ahora aprovecho Hay que asegurarse de que nadie pasa por tu camino Y si conseguimos llegar a nuestro color Vamos a ver que no haya nadie alrededor Nos va a permitir colorear mucha, mucha, mucha parte del mapa Mira, como no hay nadie alrededor Vamos a seguir estirando el color Ahí está Estiramos por aquí Y de aquí, fijaos Fijaos todo lo que se va a colorear Mira, todo esto lo coloreamos Hemos aumentado muchísimo en la barra ¿Y el morado es el que va primero? ¿Cuál es el morado? Si no veo al morado Aquí sale un morado Pero creo que el primero va a este, ¿no? El naranja, el morado Yo creo que se lo acaban de cargar ¡Ah, no, 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 no! Vale, el morado era el que había tirado la bomba Perfecto, pues vamos segundos Hay que ir a por este Hay que ir a por este de naranja para que no avance Tenemos mucha parte del mapa coloreada Me la voy a jugar un poco Alejándome del color Ya sabéis que esto es peligroso Pero alejamos así muchísimo el zoom Mira, acaba de aparecer un usuario allí Cuidado porque este usuario nos va a intentar quitar el color Vamos a intentar colorear todo esto Porque mira, ese usuario creo que nos va a quitar No sé si nos va a quitar, a ver si se va para el naranja En vez de para nosotros Se va para el naranja Sí, 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 se va para... Bueno, vamos a intentar colorear todo esto ¡El naranja acaba de morir! Se acaban de cargar al de naranja Vale, hay que ir a por este usuario, ¿eh? Para que no nos moleste Hay que intentar cargarse a este usuario Coloreamos toda esta parte Mira, vamos primero Nos colocamos primero Vale, vamos a intentar cargarnos a este usuario Porque creo que no sabe jugar Efectivamente, no sabe jugar Así que nos viene perfecto Vamos a comerlo Ahí pisamos parte de su camino Y explota eso, ¿eh? Y nos deja todo este terreno libre Sí, nos deja toda esta parte libre Para colorear Mira el de morado, ¿eh? Mira el de morado todo lo que está coloreando Pero el de azul se lo va a cargar El de azul lo va a pisar y se lo carga Y el de morado no le ha servido de nada Perfecto Pues con esto Vamos a alejarnos mucho más Del del naranja, rojo, rosa No sé qué color es ese exacto ¿Qué color es este? Dejadme en los comentarios Es un naranja, ¿no? Es color salmón Digamos que color salmón Se lo han cargado, ¿eh? Al de color salmón se lo han cargado Y vamos ganando por muchísimo ahora mismo Así que lo que puedo hacer es jugármela Jugármela mucho alejándome E intentando pintar una parte Muy, 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 muy grande del terreno Cuidado con este Cuidado con este Que no se acerque Cuidado, ¿eh? Cuidado con el de color salmón Porque puede acercarse Vamos a acercarnos a nuestro color ya No, 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 no viene, no viene Vale, pues seguimos ahí Cerquita de nuestro color Pero seguimos coloreando ¡No! ¡Mira dónde ha aparecido uno! ¡Mira dónde ha aparecido uno! ¡Uf! Menos mal Menos mal que estamos cerca ¡Ahí está! Mira todo lo que hemos avanzado Hasta el 80% Cuidado porque va a venir a por nosotros el de naranja Sabe que somos los primeros Si va a querer ir a por nosotros Eso es Mira, 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 mira Ahora, como ocupamos una parte muy grande del terreno El problema es que nos pueden quitar por cualquier lado Fijaos Allí también nos están quitando Y este de naranja probablemente quiera quitarnos El de azul acaba de avanzar mucho En ese 30% Porque ha pintado todo eso Vale, por aquí no hay muchos usuarios Con lo cual voy a pintar Mira, acaba de aparecer ese ahí ¡Uf! Vale, pintamos todo esto ¡Ahí está! Este usuario se está gastando muchísimo dinero Este es el de morado Aunque aparezca así como blanco Es el de morado Y está todo el rato tirando bomba O sea, se está dejando muchos robux Fijaos este Este azul también es peligroso Porque está abarcando muchísima zona Pero creo que pintando esto Llegamos a ese 100% Y tendríamos que aguantar A ver, pintamos esto Y... No, no hemos llegado todavía Coloreamos otro poco Estamos a punto, estamos a punto Y con esto nos tendría que valer ¡Ahí lo tengo! No, nos falta muy poquito Nos falta muy poco Vale, nos están robando, ¿eh? Por allí a lo lejos nos están robando Pero esto ya tendría que valer Estamos casi a punto ¡Ahí lo tenemos! ¡Oh, nos han robado! ¡Estábamos a punto! Nos está robando, ¿eh? El de salmón nos está robando mucho Para que no ganemos Fijaos Coloreo esto Y ahí lo tenemos Tenemos que aguantar 3 minutos Pero claro, en estos 3 minutos Nos van a intentar robar el color Para... Para otra vez bajarnos Mira, mira el de azul Cómo aprovecha, ¿eh? El de azul está aprovechando Pero nosotros por el otro lado Vamos a intentar Quedarle al de salmón Mira todo lo que intentamos Llegaremos, llegaremos Llegamos ahí Llegamos ahí Antes de que lleguen Yo creo que sí Vale, no hay nadie No hay nadie que nos pueda hacer daño Perfecto, esto Vamos a colorear un montón Vamos a avanzar Eso, ¿eh? Fijaos todo lo que tengo Del mapa coloreado Cómo hemos empezado Y cómo vamos, ¿eh? 4 segundos 3, este intenta matarme 2 segundos Y ganamos Victoria para... Otra victoria para mí Es un juego que engancha mucho De verdad Es un juego que también Si no sabéis a qué jugar Os va a gustar Porque os vais a picar Con otros usuarios Porque os van a intentar matar Vosotros a ellos Está muy divertido Y como tercer y último juego Este juego lo conocí hace poco Solo he jugado una partida Y la verdad es que está Muy, pero que muy guay Esto de construir con bloques Me gusta mucho Pero además si tenemos Que memorizar y competir Contra otros usuarios Me gusta más Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos van a dar Un modelo Y ese modelo Lo tenemos que replicar ¡Oh, es complicadísimo! Vale, gris Uno aquí Dos Otro aquí Madre mía Esto es complicadísimo Esto es complicadísimo Uno, dos Y uno por aquí Vale, a ver Era Uno, dos Aquí dos Y el otro estaba arriba Arriba O sea, con lo cual Borramos este Vale, ahí lo tenemos Tenemos 40 segundos Para replicarlo Y el que menos se parezca Es el que pierde Vale, eh... Me falta aquí algo, ¿verdad? Aquí me falta algo Creo que es aquí Y me falta uno No sé dónde colocar ese uno Bueno, los ojos estaban aquí, ¿no? ¿Estaban aquí o estaban un poco más abajo? No sé Me falta un bloque No sé dónde coloco este bloque Ah, es aquí, es aquí Aquí estaba ese bloque, ¿no? Creo que era así Era algo parecido a esto No sé si es lo mismo Vale, estoy compitiendo Solo contra cuatro Normalmente se compite Contra otros ocho usuarios Así se va a ir eliminando Uno cada vez Vamos a ver Porque... A ver la precisión Que nos han dado El... Precisión del... 89 90% Se elimina aquel Vale, han eliminado a uno Yo, 90% Hay uno que lo ha calcado 100% de precisión Como veis es muy complicado Quedamos tres Ya os digo Normalmente es entre ocho Vale, este es fácil, eh Cuatro azules y cuatro rojos Vamos a intentar hacerlo Lo más rápido posible Hay que ponerlo en los mismos Cuadraditos de aquí Vale, azul Esto es azul, azul, azul Y rojo, 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 rojo Ahí está, calcado 100% Los tres lo hemos calcado O sea, los tres Ahí está el 100% Creo que no se elimina a nadie Obviamente si replicamos No se... No se elimina a nadie La cosa es que sean facilitos Porque si son muy difíciles Vale, este como es Empieza en rojo Y termina en blanco Y es uno Vale, empieza en rojo Hay tres rojos aquí Tres rojos Vale O sea, los extremos son rojos Menos el blanco Ok Los extremos son rojos Menos el blanco Es decir, aquí Ahora, aquí Y otro rojo Y el blanco aquí calcado 100% Impresionante Ellos van a replicarlo también Creo que lo tienen casi calcado Esa chica Creo que va bien Estaba aquí, ¿no? O sea, ¿era aquí el cuadradito O era aquí? No sé dónde era A ver, esa chica lo ha calcado También está bien Lo ha hecho en el mismo cuadradito que yo Y esta de aquí también En el mismo cuadradito que yo, ¿no? Vale, lo hemos calcado los tres Por tiempo tendrían que eliminar 100%, ¿no? Ahí lo tenemos 100% Es que cuando se complica mucho Que en el gusano del principio No sé en qué he fallado Estos juegos de construir, de memorizar, de competir Me gustan mucho Esto que es un hueso, ¿puede ser? Sí, memoriza el hueso Vale, esto es así Y dos a cada lado Vale, lo tenemos O sea, es así Vamos a colocar ya el cursor Para tenerlo así, 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 así Aquí y aquí Perfecto, perfecto Y los primeros Esto que son más fáciles Creo que no hay problema 100% Seguimos aguantando los tres Pues imaginaos Esto con ocho islas Compitiendo entre ocho Vale, vamos a ver Uf, este se complica un poquito Esto aquí, vale Y es una cruz aquí Vale, esto aquí Y es una cruz Vamos a dejarlo por aquí Esto aquí Vamos a poner primero Lo que es el borde Eso, ¿eh? Ahora lo rellenamos Y ya solo faltaría la cruz, ¿no? Que es esta de aquí Esta, esta, esta Y esta ya está Vale, al 100% otra vez Están tardando más Están tardando más ellos Esta también lo tiene Y esa también lo va a tener, ¿no? Esa se está complicando un poquito Ese, ese, ese cuadrito de ahí No sé qué pin Vale, sí Todos Y me dan un regalo aquí Ah, dinero No sé para qué sirve el dinero ¿Qué puedes comprar con el dinero luego? No lo sé Ah, lotes Ah, pero no me deja ahora No sé, no sé qué es lo que se puede comprar exactamente Vale, son dos porterías Una azul Que llega de extremo a extremo Dejando un cuadradito Y otra roja de extremo a extremo Dejando Ah, y el valor Vale, lo tenemos Lo tenemos, fácil Esto Ahí creo que eran tres, ¿no? Si no me equivoco Eran tres de largo O era uno más largo No, era así Porque no tengo más Vale, este en el medio Y este tres también Portería de tres Y aquí Ahí está 100% otra vez Vale, eso se está liando un poco Se está liando un poco Claro, es que se pueden copiar de mí Estaría guay que desapareciesen las construcciones Para que no se pudiesen copiar de mí Se está liando esa chica, ¿eh? Y le quedan diez segundos No le va a dar tiempo A esa chica porque no Se ha copiado de mí Se ha copiado de mí Se ha copiado Siete segundos Seis No le da tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Uno No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Fuera, 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 fuera El cañón El cañón se va a dirigir a ella No le da tiempo Nosotros 100% Y el cañón ahí lo tenemos apuntando La va a disparar Y fuera isla Otra isla terminada 89% Y competimos contra esta Ah, ya no puedo ver la del contrincante O sea, ya está tapada Para que no nos podamos copiar Vale, genial O sea, cuando quedamos dos No nos podemos copiar el uno al otro Vale, esto es naranja, naranja Y uno blanco ahí Vale, naranja ¿Son tres? ¿Cuántos eran? Bueno, hasta que se me acaben los bloques No, este no era, este no era Este no era, este no era No sé si el tiempo cada vez es más pequeño Más, o sea, es menos tiempo Sí, me faltan No, espera Hay algo que he hecho mal ¿Hay algo que he hecho mal? Ah, no, 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 no Vale, vale, ya sé lo que falta Ya sé lo que falta Vale, porque es aquí en el centro En el centro que no había cuadrados Que no se veían Vale, ahí está Genial Ella ya lo había terminado Aquí no se elimina nadie, ¿no? O sea, no es por tiempo Aunque quedemos dos Vale Ahora empieza la tensión, ¿eh? Hay que Vale, esto es lo que hemos construido antes Que termina aquí Este empieza aquí Uno aquí, uno aquí Y son tres Vale, uno aquí, uno aquí Tres Y luego el verde ya veré Vale, uno aquí Otro aquí Con lo cual Este hay que quitarlo Y este es aquí Que son tres, hemos dicho No, quitamos este Quitamos este Y aquí es uno Dos, tres Y ahora Ah, no Cuatro tiene que ser Uf, algo me falta No lo sé Y el cuarto Creo que es aquí O sea, es esto Vamos a construir No me da, no me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo, no me da tiempo Ocho segundos Es que es muy poquito tiempo Vale, ahí está Ahí está Ahí está Vale, y esta es la cruz La cruz, la cruz, la cruz La cruz, la cruz Me ha dado tiempo ¡Perfecto! ¡100%! ¿Y ella? ¿Y ella 100%? ¡No, se ha equivocado! Ha hecho el tallo muy largo Es que había un gris tapado Había el gris que estaba dentro del verde Lo ha tapado No, 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 no Ha fallado, ha fallado Ahí está Le explota 48% de precisión Me encanta, ¿veis? Este es otro juego De los que me gusta mucho Y nos dan mi primera victoria ¡Qué guay! ¿Esto del lote qué era? ¡Ah! Para comprar la base ¡Qué guay! O sea, puedo comprar la base Que yo quiera Claro, pero tengo mucho dinero Hola, esta del desierto me gusta La del desierto La del desierto Y me quedo con esta equipada Que esto es el arco 2 Ya terminó, ¿eh? Ya terminó Es que me viciaba este juego Por eso os digo Que probéis los juegos Porque algunos va a viciar Vale, ¿cómo era esto? ¿Era así? No, no, no me acuerdo No me acuerdo cómo era No, era así, creo Era así Así Así, así, así Creo que era así, ¿no? Esto era aquí No, 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 no Era ¿Cómo era? Aquí O este Aquí Y este aquí, ¿no? Creo que sí Vale, sí, 100% Uf, complicaete, ¿eh? Pero bueno, ahora tenemos mucho tiempo Porque son las primeras rondas Pues chicos, aquí tenéis los 3 juegos Para poder viciaros Os gusta que de vez en cuando Os traiga vídeos de esto Recopilando algunos juegos Interesantes Juegos que no son tan conocidos Juegos que son divertidos Para que os podáis viciar Aunque no sean los más populares de Roblox Si es así, dejad un buen like Tengo que ver mucho apoyo Para seguir buscando juegos de este tipo Que juego fuera de cámara Y así os puedo ir enseñando Ahora decidme una cosa De estos 3 juegos ¿Cuál ha sido el que más os ha gustado? Dejádmelo abajo en comentarios Porque ahora toca viciaros a vosotros Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Ya simplemente decirte Que si quieres seguir viendo más contenido en mi canal Te dejaré más vídeos por aquí Por si quieres pinchar en alguno de ellos Y si no estás suscrito También aparecerá el botón de suscribirse por aquí Yo me voy, ¿eh? Muy buenos juegos